¿Qué onda muchachos? Aquí les habla su amigo Claudio y sean bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Twilight Princess Y bueno muchachos, pues estamos de vuelta aquí en las llanuras de este Hyrule de esta era en el tiempo y la cronología de Zelda Bueno, de esta serie de juegos, que en este caso recuerden que estamos en la era crepuscular Si, 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 que viene siendo en... digamoslo como en una continuación directa de The Legend of Zelda Majora's Mask y de Twilight Princess obviamente Perdón, de Ocarina of Time, si, si, si Y bueno muchachos, sean testigos de este hermoso Hyrule, que se ve pequeño, pero es por las colinas que hay alrededor Pero, no muchachos, de hecho era un mapa bastante extenso y muy, muy bonito Pero bueno muchachos, antes de continuar les explico Tengo, antes de llegar a esas paredes negras que ven al fondo, que por cierto se ve increíble El Reino del Crepúsculo, hay que ir a recoger dos bichos que están regados, al menos en esta parte Así que bueno muchachos, ya saben, vamos a hacer un pequeño cortecito rápido Y regresamos enseguida, que de hecho el primer bicho está por allá en un arbolito de A Así que, bueno muchachos, regreso rápido Bueno muchachos, ya estamos aquí con el primer bichito, que como les decía está en un arbolito aquí cerca Pero, ojo, ojo, este es el primer bichito muchachos El primer bichito dorado, no sé cómo se llamen ¡Ah, es un escarabajo! Ok, bueno, este es el primero muchachos Y bueno, vamos rápidamente al segundo Que por cierto, les pongo el mapa por si quieren ver más a detalle dónde se encuentra Así que bueno muchachos, vamos al segundo Ya saben, yo regreso rapidito Y listo muchachos, regresé súper rapidísimo Y bueno, vamos con el segundo bichito que se encuentra justo en un árbol aquí Pero antes vamos a matar a estos condenados sopilotes o lo que sean Aves de rapiña, todas feas Bueno, para obtener este escarabajo necesitamos o bien las arpas o en su defecto Pues el boomerang Sí, 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 el boomerang Y bueno muchachos, vamos a capturarlo Que por cierto, dato curioso o mejor dicho de vital importancia ¡Oh! Este es un escarabajo hembra o escarabaja, no lo sé Bueno, para obtener esos bichos de forma más fácil Traten de buscarlos de noche Si no, muchachos, pues aquí datos cuyos Ya saben que aquí pueden encontrarte todo Pues ahí está la ubicación de este segundo bicho Que es un escarabajo hembra Ok, policía A ver ¡El cartero, güey! No he salido por acá ¿Qué puedo hacer ahora? Debo pasar por allá para entregar una carta Soy el cartero rente A propósito, además de presentarme También tengo una carta para ti No olvides leerla cuando desees Bueno, ahí te dicen cómo leerlas Bueno Solo con eso podrás leer las cartas que ya recibiste en cualquier momento Me marcho Debo seguir repartiendo Hasta luego Y ojo Para los buenos observadores y conocedores Sabrán que ese cartero Bueno, pues prácticamente hace referencia al cartero de The Legend of Zelda Ocarina of Time Y de Majora's Mask ¡Qué agradable sujeto! Vamos a llegar ya Ahora sí A nuestro segundo objetivo Que es una sombra fundida Que es justo aquí En el reino de las sombras El reino del crepúsculo Mirna, mucho gusto, mija ¿Dónde andabas? A ver, está más cerca de lo que pensaba Lo recuerdas, ¿verdad? ¿Sabes qué es? Si pones un pie ahí dentro Puede que te transformes en lobo bastante tiempo Al menos hasta que recuperes la luz de Eldin Del dominio de las sombras Eso es seguro Pues dime, pues Vamos a intentar ver a Eldin El espíritu de luz ¡Sí, sí, sí! Eldin, Eldin ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo! ¡Qué bonito se ve eso! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' adentro! Eso, esas cosas Esos detalles Esos grabados en esa pared Se me hacen bien Así como bien mayas No sé Bueno ¿Quieres entrar en el dominio de las sombras? ¡Sí, sí, sí! Sí ¡Vámonos! Pero bueno No sé ustedes Llámenme loco Pero yo lo veo así bien Como prehispánico Mexa Algo, digo Más o menos No del todo Pero se ve como Como que sí Pero, ojo Ya entramos Al reino de las sombras, muchachos ¡Y! Ojo Lo vesnos Somos lo vesnos de nuevo Eh, buen chico Tienes que ser dócil A partir de ahora Un lobito dócil Y obediente Mira qué bonitas Las nubes oscuras Del ocaso Están tan hermosas hoy Ver ese cielo Me reconforta Es una sensación De tranquilidad Además Está mejor Siendo una bestia salvaje Que vestido con ropas verdes Vamos Bueno, bueno, bueno Para moda Lo que te acomoda ¿Verdad? Así que bueno Vámonos rápido, muchachos ¡Ojo! Aquí está nuestra primera pista Que será Oh, para los conocedores Y Para los que han visto la serie Al igual les recuerda algo Y Ahí está Es la espada de madera Que obtuvimos Hace unos buenos capítulos ya Pero vean Ahí están los niños Los niños que raptaron Recuerden Los raptaron Olor a niño O chino degenerado ¿A qué ser bestia es más útil? Depende Usa tu percepción animal Despierta a la bestia que llevas dentro Qué burlones, Midna De verdad Qué burlones, Midna Vámonos Muchachos Que aquí hay tres bestias Que debemos Ya saben Uy Hay que vencerlas Al mismo tiempo Para que no resuciten Con el aullido Que generan Entonces ya con eso Recuerden que también Estamos abriendo Un nuevo portal Del crepúsculo Sí, sí, sí Y este casualmente Lo necesitamos Para poder avanzar ¿Y por qué? Preguntará ¿Qué es esto? Es extraño El puente desapareció Esto debe ser culpa De las bestias Madre mía Así no podemos cruzar Debemos hacer algo A ver, saca el mapa No sé si recuerden Que había un mapa Perdón Había un este Un puente Por ahí Este regado En el mapa de Hyrule Que ya visitamos Que es justo en el bosque Pero bueno La flecha amarilla Es el lugar Donde estamos Ya lo sabías ¿No? Claro Cuando acabaste Con esos monstruos Se abrió un portal Los portales Tienen este aspecto ¿No? La verdad No lo olvides Y el bosque Que cruzaste Está Sí Acá Justo acá Exactamente Te puedo llevar Con mi poder Al portal Que quieras ¿Cuál eliges? Ojo Este Si no mal recuerdo Es el portal Que debemos elegir Porque ahí se encuentra El puente Literal Ahí está El puente Ahí Mira Ahí está Sí, sí, sí Aquí es Uy Sí le di a la primera Ok Ya viste Llegamos Normalmente No es tan fácil Salir del dominio De las sombras Deberías darme Las gracias Ok Ok Policia Ahora te toca a ti Busca un puente Y busca bien No hace falta Buscar Mira Aquí está Así que Bueno muchachos Oh Esto es fantástico ¿Cómo lo ves? ¿Lo teletransporto? Claro Muy bien Mi perrito obediente De verdad Esa mujer Es Uy No Garganta de cacarico ¿Quieres ir ahí? Claro Así que Vámonos muchachos Ya verán que Este teletransporte Es mejor que el de Cocoon Sí, sí, sí Mejor que el de Cocoon Obvio Bueno Obviamente no ¿Verdad? Pero Me gusta más el efecto Vean Uy Cómo se hacen partículas Del crepúsculo Uff Uff Y recontra Uff Y hemos llegado Muchachos Aquí está La garganta De cacarico Uy Papá ¿Ya ven? Como si es mejor Que el teletransporte De Cocoon Visualmente Claro Pero ahí está El puente Que nos faltaba Y ahora sí Ya podemos Cruzar del otro lado Obvio Y ahora sí Vamos a continuar Con nuestra aventura Ya lo imaginaba Jiji El poder de las sombras Es increíble ¡Claro! Llame cuando me necesites De nuevo Te seré útil Para encontrar Lo que buscamos ¿No? Vamos De prisa Vámonos Sí, sí, sí Algunos centímetros Más tarde Ojo Aquí ¿Cómo pasamos? Uh, fácil Ahorita les voy a enseñar ¿Qué hacen esos ahí? Es como si intentaran Encerrar algo Tras esta puerta O quizá impedir El paso Desde el exterior Creo que merece La pena entrar ¿No? ¡Claro! Vamos a darles En su mouser ¡Eh, je, je! Me encanta Como escarbaling ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! Les caí de sorpresa ¡Eh! ¡Ah! No maté al otro Ahí está Moridos Sí, sí, sí Y un corazoncito Así que bueno Muchachos ¿A dónde iremos? Porque esto es un misterio Para algunos quizás ¿Verdad? Pero bueno Yo que sí Ya sé Les presento A la aldea de Kakariko Ojo No es Es una aldea Completamente Diferente A la de Twilight Princess Sí, sí, sí Eh No es Idéntica obviamente Digo Pasaron los años ¿Eh? Cronológicamente ¿Verdad? ¿Tú no me vas a atacar o qué? Se acabó Vamos a pelear Muerte Ahí está Ya con uno morido Ya podemos Ahora sí No Me faltó uno Ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno Ahora sí Ahí está Ya Perdónen ese fail Pequeño fail Pero con eso Abrimos otro nuevo portal Del Crepúsculo Sí, sí, sí Que nos va a ayudar Con la aventura Y bueno muchachos Aquí está Eldin Héroe transformado En bestia De ojos profundos Estoy guapo En el dominio De las sombras Ven por acá Ok Bueno Vamos a ver Qué quiere Bueno Ya sabemos Qué quiere Hablar Soy un espíritu de luz Héroe elegido Por las diosas Busca mi luz Echa rocío La luz Que me arrebató El mal Y ponla en esto Y el racimo de luz Sí, sí, sí Y con esto Vamos a obtener Los Los rocíos de luz Que nos hacen falta Para poder despertar Ahora sí bien A Eldin Sí, sí El espíritu de luz De estas tierras Llamadas Eldin También Bueno Los insectos De las sombras Son la forma Que adoptó el mal Al ser tocado Por la luz Ok En el dominio De las sombras Esos insectos Son invisibles Como los demás seres De tu mundo De la luz Con mi último aliento Marcaré En tu mapa Los lugares Donde se esconde mi luz Ten cuidado Los seres de las sombras Te persiguen Ok Bueno muchachos Uff Qué épico Muchachos Y con el Uy La montaña de la Oh Qué rápido pasan las nubes Qué bonito el crepúsculo Me encanta Y por cierto Ahí está de fondo La montaña de la muerte Mejor conocida Como donde viven los gorons Sí, sí, sí Sí Ahí viven Bueno muchachos Pues yo creo que aquí Le vamos a dejar Ya saben que si les gustó Este video Apóyenme con un like Suscríbanse Y activen Campanita de notificaciones Y redes sociales Estará en la descripción Del video Así como nuestro canal De Discord Y nuestro canal De Twitch Donde estamos haciendo Transmisiones Varios días a la semana Por lo regular Los viernes Y los lunes No, perdón Los domingos Pero Vamos a pasar ya Los viernes A cada YouTube Vamos a regresar De nueva cuenta A hacer directos aquí Y también les recuerdo Que está el botón De miembros del canal Por si quieren unirse A esta bonita comunidad Y quieren apoyar el canal Para traer mejor Y más contenido Así que bueno muchachos Pues nos vemos entonces En una próxima aventura Aquí en este canal Adiós Adiós